No hay duda de que nuestras amadas mascotas son las verdaderas consentidas de Internet. Y por eso, con frecuencia, son las protagonistas de los más divertidos y enternecedores virales. Al dueño del gato Esparta le preguntaron qué haría su amado felino si él falleciera de repente. Y para averiguarlo, fingió, o mejor dicho, sobreactuó su muerte. Pero pese a que el minino pareció preocupado al principio, su reacción final fue algo... decepcionante. Cash es un Golden Retriever que estaba muy triste porque su hermanita, Roshi, había muerto. Pues bien, para alegrarlo, sus dueños le prepararon una sorpresita. Y la reacción del can no tiene pierde. ¡Qué dulzura! Simplemente se nos derrite el corazón. Con más de 7 millones de visualizaciones, el simpático gato Pussy, quien tiene un exitoso canal en YouTube, se anotó otro hit gracias al video en el que se muestra cómo ha aprendido a exigirle a su mesero, perdón, a su dueño, que le traiga comida tocando una campana. Y vaya que este Michi come de todo. Aunque claro está, no han faltado usuarios que critiquen que se desperdicie así la comida. Más de 10 millones de personas se han enternecido con esta publicación. Y es que las mascotas y los bebés son una combinación simplemente irresistible. Como demuestra este popularísimo video, en el que la dulce Alexis ve con mucha alegría cómo el otro engreído de la casa juega con su sombra. Y de paso, aprende a saltar como él. ¡Qué linduras! Muchos consideran que los gatos son animales poco sociables y solidarios. Sin embargo, en estas graciosas imágenes que causaron sensación en las redes, podemos apreciar cómo las bigotonas mascotas de la rusa Irina Sinitsina comparten un solo tazón de leche, que ordenadamente toman por turnos. Nada de pleitos, y más bien, mucha cortesía gatuna. Siempre se ha dicho que los perros pueden detectar el miedo, y la bulldog, Khaleesi, parece confirmarlo. Y es que esta cinéfila perrita parece intentar advertir del peligro a los personajes de la película El Conjuro. Bueno, ya sabemos cuál es el género favorito de Khaleesi. Una vez más, hemos comprobado que esas peludas y cuadrúpedas criaturas que viven en nuestras casas son las verdaderas estrellas del ciberespacio. ¡Ah! ¡Jesús!